Quiero que me hables un poquito sobre el homenaje que tú le vas a hacer. Va a ser un homenaje diferente, un homenaje donde no va a haber famosos, simplemente pueblos. La gente no va a pagar para irlo a ver. No. ¿Y por qué va a ser este tan único y personal? Quiero que me hables sobre eso. Pues se nos presentó la idea de hacer la Plaza de Todos los México. La Plaza de Todos los México es un boom para tu carrera personal. Y a mí no me, yo no sentía hacerlo. En la Plaza de Todos los México mi equipo de trabajo me decía, es que es muy grande, es muy bonito, es lo más grande que se puede hacer de homenaje. Pero yo les decía, yo no siento hacerlo. Bueno, la Arena de Monterrey, nos apartaron la fecha, nos dijeron que ahí estaba la Arena de Monterrey, que no nos los cobraban, que ellos ponían todo y que podíamos hacerla allí. Y inmediatamente dije, yo a la Arena de Monterrey, no puedo ir y no voy a ir porque ahí es donde mi hermana cerró su ciclo artística y su carrera, su vida. Fue su último concierto, fue su último concierto y a mí no me nace estar allí. Y cuando estaba platicando con mi manager, dice, pues ni modo que vayas a Iturbide. Elegí allí ese lugar indicado a hacerlo. Porque esa gente fue el pueblo que ayudó a los rescatistas, fue el pueblo que ayudó a los forenses. Fueron los primeros que vieron el accidente. Algunas personas que estuvieran despiertas, dándole de comer a esos animales a esa hora, miraron el avión, como venía. Recogieron fragmentos de la nave. Recogieron partes. Para que los investigadores tuvieran... Abrieron acceso a que subieran todos los forenses y todos los investigadores. Si no hubiera sido por ese pueblo, quién sabe cuánto tiempo hubieran durado para encontrar cosas. Yo le dedico el homenaje también a ellos porque... Sí, o sea, yo siento que son parte de mi familia ellos. Son parte de ese capítulo también, final de Jenny. Entonces, este... Yo tenía la opción de hacer esos dos lugares muy grandes, pero preferí cambiarlos por el pueblo porque... Por esas razones, por esas simples razones. Y va a ser una serenata del corazón. Va a ser una serenata de amor, va a ser una serenata de cariño y una serenata de respeto porque... Pues ella se lo merecía. Todo el año le hice homenajes. Todo el año, donde quiera que me presentaba, iba con orgullo a rendirle homenaje a mi hermana. Destrozado el corazón, pero iba con orgullo a hacerlo porque... Sí fue una persona que dejó mucho. Hizo mucho en su poco tiempo de carrera artística. Y seguramente hubiese hecho lo mismo por ti. Yo sé que hubiera hecho yo lo mismo. Sin importarle las críticas ni los gustos personales de otras personas. Ahí después nos arreglamos. ¿Vas a llevar varios pañuelos? Yo creo. No sé, no sé cómo vaya a ser mi reacción ese día. Yo sé que sí va a ser muy difícil. Va a ser este... Va a ser... Va a ser este... Va a ser el último... Va a ser el último homenaje que... Que le haga... En un escenario a ella. Porque... Porque... Porque ya... Creo ya hicimos lo... Lo correcto, lo debido. Nuestra responsabilidad... Yo creo la cumplí. Y... Sí va a ser difícil, ¿no? No tengo... Un show montado. No tengo lista. No tengo... No tengo preparación. Tú haces por instinto, corazón, lo que fluya. Lo que salga en ese momento. Seguramente lo que vas a salir va a ser muy lindo. Yo creo que... La banda y el grupo y todo el equipo están preocupados... Porque dicen, la lista, necesitamos la lista. A ver qué sale esa noche, no se preocupen.